Ya se está acabando la celebración Y en la paz y el sobramiento de la fecha de Dios No quiero pelear con espíritus de ron Y hoy entra delante agua del limón Agua del limón, agua del limón Y en la paz y el sobramiento de la fecha de Dios Agua del limón, agua del limón 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 Y siempre les quede todo con tu madre del limón Y ya no se que es cierto, la ujita son Agua del limón, agua del limón En la paz y el sobramiento de la fecha de Dios Agua del limón, agua del limón Agua del limón, agua del limón Y ya no se que la pregunto a la mesa para la exportación Vamos a hacer un casting Vamos a hacer un casting Soy alemán, burl生 con tu mamá Buen día, lo que les знакомo A la sesión mía Hoy voy a pedir estos dos triángulos laterales Que suje que tenemos el triho un poco medio Me compromet estamos medio consenda ¡Aplausos! 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 Como si quisierais meter miedo a las niñas, cosa que ya no conseguiréis nunca más. Y para las chavadas tengo que ser para la función estelar de este bonito número. ¡Aplausos! Vas a decir conmigo el título cuando lleguemos. ¡Síganme, coño! ¿Quién se anima? ¡Aplausos! Me das dolor de cabeza con tanta predicación ¡Aplausos! ¡Que a noche siempre te saldrá! ¡Como a la venta agua del limón! ¡Uh! ¡Chistame, comí! ¡Agua del limón! ¡Como caballero, señora! ¡Chistame, chistame! ¡Agua del limón! ¡Chistame, chistame! ¡Agua del limón! 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 ¡Aplausos!